República Checa aplica mano dura a los no vacunados ante el agresivo avance de la pandemia. Desde ahora, los checos no podrán ingresar a bares y restaurantes o asistir a eventos multitudinarios con el resultado negativo de una prueba PCR. Solo será aceptado el certificado de vacunación. El gobierno espera motivar al casi 40% de la población que falta por inmunizarse contra la COVID. Sin embargo, cientos de personas han salido a protestar contra esta medida. Eslovaquia, por su parte, ha decidido cerrar hoteles, bares y restaurantes en casi la mitad del país. Además, es obligatorio el uso de mascarillas en interiores como en exteriores. En las últimas semanas, las autoridades eslovacas batallan contra el aumento de los casos COVID. A diferencia de Eslovaquia, un grano impuso nuevas restricciones, pero el gobierno ha organizado un operativo exprés de vacunación para la próxima semana. Esto significa que cualquier persona puede solicitar la vacuna en cualquier punto de vacunación de lunes a domingo sin necesidad de pedir cita. Y el gobierno alemán anunció este jueves que adoptará nuevas medidas, mientras los estados federales han decidido que la vacunación será obligatoria para los trabajadores sanitarios y de residencias.